No sabía de tristezas Eso me enseñó mamá, eso me enseñó mamá, eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad De eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Ay, yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía Yo vivía muy bien Hasta que Aunque Y muy tarde ¿Qué? ¿Por qué? Yo vivía muy bien Yo vivía muy bien Hasta que te conocí, comencé a vivir la vida con dolor Y no te miento yo fui feliz, aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí que no te debí amar jamás Porque ahora pienso en ti, porque ahora pienso en ti Y porque ahora pienso en ti, mucho más que ayer Pero tanto más, yo jamás sufrí Pero desgraciadamente, era una noche como esta ¿Cuándo? ¿Cuándo te encontré? Palma, a ver Sí Sí Oh, 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 oh Y ahora quiero que me digas si valió o no la pena Ay, haberte conocido porque no te quiero ver Y es que tú fuiste mala, si muy mala conmigo Ay, por eso no te quiero, no te quiero ver jamás ¿Cómo dice? Y ahora quiero que me digas si valió o no la pena Ay, haberte conocido porque no te quiero ver Y es que tú fuiste mala, si muy mala conmigo Ay, por eso no te quiero, no te quiero ver jamás Y ahora quiero que me digas si valió o no la pena Ay, haberte conocido porque no te quiero ver Y es que tú fuiste mala, si muy mala conmigo Ay, por eso no te quiero, no te quiero ver jamás Oh, 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 oh Vete, vete, vete ya de mi pena Vete, vete ya de mi pena